El nuevo juego de video de Microsoft está optimizado para sacarle provecho a las imágenes en 4K HDR hasta 60 fotogramas por segundo que puede ofrecer la nueva Xbox One X y las computadoras con Windows 10 de alta gama. Y sin duda que se ve. Los detalles de los carros, ruedas, escenarios, reflejos, lluvia y diferentes condiciones que esperas en una carrera están presentes en Forza 7. El detalle es verdaderamente impresionante y hacen que uno obtenga una mejor experiencia jugando. Forza 7 no solo mejora el detalle de las gráficas para hacerlas más realistas que nunca, sino que también ahora trae clima dinámico, permitiendo que cada carrera y momento no sea el mismo. Las pistas se adaptan a las condiciones que reflejarían en la vida real estos cambios en el clima y hasta puedes experimentar charcos que se crean por la continua lluvia acumulada y se comportan como esperarías en la vida real. El juego tiene 700 carros, incluyendo el regreso de Porsche a la franquicia, 30 pistas y ubicaciones con 200 diseños diferentes, personalización del conductor con diferentes atuendos y accesorios, al igual que una nueva campaña de competencia. Como esperarías, dependiendo del tipo de carro que uses, la conducción y maniobras que realizas en la pista son diferentes y funciona bien para hacerte percibir esa recreación del mundo real que quiere ofrecer el juego.